Eso a Ferrer, viste el reportaje nuevo que sacaron los comunistas de Ferrer también el viernes por la noche en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Tú sabes por qué sacaron esa segunda parte de ese reportaje, donde muy curiosamente utilizan imágenes de personas que viven en Estados Unidos, que se declaran opositores, que se declaran en contra de los comunistas, pero que sus comentarios o sus reflexiones siempre giran en torno a darle el beneficio a los comunistas. Bueno, pues esos comunistas han utilizado directas de opositores que viven en Estados Unidos, opositores que viven en Estados Unidos, hablando mal de Ferrer. De eso se trató el documental, el reportaje, la segunda parte de la verdadera historia de quién es José Daniel Ferrer, según los comunistas. Pero tú sabes por qué salió esto, porque la gente se quedó como desconcertada. Estos son los reportajes que le están mostrando a los núcleos del partido en las empresas, que están poniéndole a los maestros en las escuelas, que están regando para fusilar la reputación de Daniel Ferrer dentro del pueblo de Cuba. Pusieron a Rosa María Payá también como agente de la CIA. No, tú sabes la película, la película, la película, la película del nunca acabar, la historia de nunca acabar. A mí me parece fantástico que por primera vez el pueblo de Cuba pueda ver en televisión nacional, porque mira que Rosa María Payá ha pedido a la televisión nacional que le den la oportunidad de réplica de las cosas que dicen de ella. Me parece genial que por primera vez Rosa María Payá aparezca en televisión nacional dándole un mensaje a los cubanos, aunque los comunistas traten de tergiversarlo. Igualmente ahí está. Y la gente sabe y la gente ve en las redes y la gente está ansiosa por acabar con esa dictadura, aunque no tengan el valor para decirlo públicamente. ¿Por qué razón sucedió esto? ¿Por qué razón los comunistas siguen dando patadas de ahogados tratando de decir que José Daniel Ferrer es un hombre violento? Porque Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos dictaminaron, luego de examinar todas las pruebas y todas las denuncias, dictaminaron que José Daniel Ferrer sí fue secuestrado por los órganos de la seguridad del Estado. Ahí está la carta oficial que mandaron. Sí fue secuestrado desde el 12, perdón, cualquier fecha dice ahí del 19 de octubre, creo, ¿no? No, del primero de octubre al 7 de noviembre. Fue secuestrado porque su familia nadie sabía, no daban información. Entonces esta comisión que ha estado chequeando todos los atropellos que se han denunciado, pues ha dictaminado que Cuba tiene que crear una comisión y tiene que investigar y tiene que dar resultados de por qué han secuestrado a José Daniel Ferrer durante todo ese tiempo de arresto, de arresto donde no lo dejaron tener contacto con ninguno de sus familiares ni darle las medicinas ni nada. La esposa de José Daniel Ferrer fue detenida, ya fue liberada. El hijo de José Daniel Ferrer, el mayor, fue detenido y fue liberado con un mensaje para su papá. ¡Oh, misterio divino! ¿Tú sabes lo que le mandó a decir con su hijo mayor la seguridad del Estado a José Daniel Ferrer? Según ellos, un delincuente, según ellos, un hombre abusador, según ellos, un secuestrador, según ellos, lo peor que existe en la faz de la tierra. ¿Tú sabes lo que le mandó a decir? ¿Qué por qué no se iba del país? Que le daban la opción de irse del país. Esto no es lo que yo estoy hablando, caballero. Sandy, estoy hablando de otra cosa. No me pongan documento cuando estoy hablando de otra cosa, porque entonces la gente va a pensar que lo que estoy diciendo tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. ¿Por qué razón la seguridad del Estado quiere salir de José Daniel Ferrer? ¿Quieres sacarlo del país? Si es un delincuente al que ellos le van, quieren hacer un juicio y lo están juzgando. ¿Cómo tú vas a dejar escapar de tu territorio a un delincuente? ¿Cómo tú vas a sacar del país, le vas a dar la facilidad para huir a un delincuente tan peligroso como, según ellos, dicen que es José Daniel Ferrer? A ver, están cagados. Una vez más te lo digo. Una vez más te lo explico. Una vez más te lo muestro. Estamos viendo, señoras y señores, el final de la dictadura cubana. Estamos presenciando la caída de un régimen que ha oprimido a los cubanos por 61 años. Miren a su alrededor. Vean cómo están descabezados. Vean cómo no hay una línea a seguir. Vean cómo hay una guerra entre ellos mismos. Vean cómo están a nivel económico en la quiebra total. A nivel educacional, a nivel de salud, a nivel de negocio. Todo, todo, todo está en la quiebra. Están acabados. Su proyecto no ha funcionado en 61 años. La infraestructura de vivienda, cómo está de destruida.